Los productos de inversión siguen siendo una asignatura pendiente por los españoles. Según la encuesta realizada por ING, el 30% de los españoles no tiene un producto de inversión contratado. ¿Sorprendente? Pues los tipos de interés ahora están muy bajos. Soy Neus Molina Reborega, agente de seguros en Seguro Corazón. Hoy os queremos hablar de los 10 errores más frecuentes que cometen o cometemos los ahorradores e inversores españoles. Sin embargo, según este estudio, el 21% de los ahorradores prefieren invertir sus ahorros en productos garantizados. Estos productos de ahorro garantizados o depósitos están dando un interés por debajo del IPC. Por tanto, no están ganando. Aquí van los 10 errores más frecuentes entre los ahorradores españoles a la hora de invertir. Empezamos por el primero. Según una frase de Siodo, si añades poco a lo poco, con el tiempo tienes mucho. Este es el resumen del primer error que cometen los ahorradores españoles. Pensar que para ahorrar necesitamos invertir mucho dinero mensualmente. Sin embargo, si tú añades poco a lo poco y lo haces mucho tiempo, vas a tener un ahorro importante. Consejo número 1. Para invertir no es necesario contar con una cantidad muy alta de dinero. Lo único que necesitas es perseverancia, disciplina. Si te marcas un ahorro, lo tienes que hacer a principio del mes. Siempre. Para empezar a invertir no es necesario tener mucho dinero. Es necesario ser constante y disciplinado. Si te marcas un ahorro, has de ser constante. Según los expertos, indica que todas las personas podemos ahorrar un 10% mínimo de nuestro salario mensual. Pregúntate si tú realmente podrías ahorrar un 10% de tu salario mensual. Revisa tus gastos hormigas y revisa si realmente puedes llegar a este acuerdo contigo mismo. Error número 2. No tener planificación. Querer tener el dinero en la cuenta corriente por si no lo necesitamos. El dinero en una cuenta corriente no genera ingresos, no genera intereses. Al contrario, te aplican reacciones y te aplican gastos por comisiones. Si tú necesitas tener un dinero a tu disposición, lo primero que tienes que hacer es planificar el dinero que crees que vayas a poder necesitar. Y apartar el resto para que no esté disponible. Construye un buen plan estratégico para tener liquidez, pero no tener tu dinero muerto en la cuenta corriente. Error número 3. No diversificar. No puedes invertir todo tu dinero en un mismo producto. No debes invertir todos tus ahorros en un mismo producto. Diversificar es la clave para poder obtener la máxima rentabilidad y dormir tranquilo. Por tanto, nuestro consejo número 3. Diversificar. Volvemos a dedicar lo mismo. Realizar un plan estratégico en el que tengas un dinero que puedas tocar sin tener que asumir pérdidas. Y que tengas otro dinero que pueda jugar para obtener la máxima rentabilidad. Esto se consigue diversificando. Una buena diversificación nos permite obtener mayores rentabilidades aprovechando las oportunidades que nos ofrece el mercado. Siempre teniendo en cuenta que tenemos que tener un plan muy estratégico. A corto, a medio y a largo plazo. Sin poner todos los ahorros en un mismo producto. Diversificando. Productos garantizados, productos mixtos, productos variables. El que te pueda ofrecer la mayor rentabilidad combinando. Diversificar se resume en una frase muy popular que es no poner todos los huevos en la misma cesta. Antes de seguir, te voy a volver a pedir que si no lo has hecho antes, lo pienses ahora. Dale a mi canal, suscríbete y así recibirás las notificaciones. Además, si lo que hemos hablado hasta ahora te ha sugerido algún pensamiento, escríbemelo en los comentarios. Existe en nuestro refranero popular frases que realmente son muy sabias. Hoy os decimos una. El dinero crece en el árbol de la paciencia. Y esto precisamente es el error número 4 que pueden cometer algunos ahorradores. Y es no tener paciencia. Querer rescatar el dinero en épocas de bajada de la bolsa. Cuando veamos que nuestra inversión está perdiendo dinero, tenemos que ser calmados, pacientes. Esperar que eso, que esa pérdida se recupere. Según coinciden los expertos, las inversiones con mayor rentabilidad normalmente son inversiones en renta variable. La visión a largo plazo es imprescindible para obtener rentabilidad. Por tanto, no podemos reducir nuestra posición cuando estamos perdiendo. Número 5. Corto plazistas. Querer obtener una rentabilidad en un corto plazo. 12 meses, 24 meses, 36 meses. Si tú quieres obtener la rentabilidad de tu dinero, volvemos a repetir los consejos anteriores. Tienes que marcarte un plan estratégico en el que puedas obtener rentabilidades a corto, medio y largo plazo. Es importante. Consejo número 5. Separa tus ahorros, es decir, los ahorros con unos objetivos definidos, de tus inversiones. Cuanto mayor sea el plazo de nuestras inversiones, más nos podremos aprovechar de las tendencias altistas del mercado. Por tanto, es importante invertir a largo plazo. En el plan estratégico que te marques, piensa a corto plazo y a largo plazo, unos 10 años. Empieza ahorrando poco a poco lo que puedas cada mes. Y conforme vayas obteniendo un capital, ves diferenciando y diversificando entre tus ahorros y tus inversiones. Error número 6. Invertir en productos que no entendemos. Llegaron las preferentes. Quizás la banca nos dijo que era el mejor producto. Y miles de ciudadanos contrataron este producto e invirtieron en él. Pero realmente, ¿era el mejor producto para todos los ciudadanos? ¿No te lo explicaron bien o no lo entendiste? ¿Era el producto adecuado a inversores minoristas, a ahorradores minoristas? Consejo número 6. Si no lo entiendes, no lo contrates. Existen en el mercado diferentes productos que pueden permitir a todos los ciudadanos ahorrar e invertir en un producto que sí que entiendan. Por tanto, exige la mayor transparencia. Si no entiendes el producto que estás contratando, exige que te lo expliquen hasta que lo entiendas. Y si aún así no lo entiendes, no es el producto para ti. No contrates ese producto. Como decimos, en el mercado asegurador existen diferentes seguros de ahorro e inversión en los que los agentes de seguros, como yo, te lo explicamos con total transparencia. Exige transparencia. Exige fiabilidad. Hay una frase de Winston Churchill que es muy bonita y que resume lo que vamos a explicar a continuación. El ahorro es una cosa maravillosa, sobre todo cuando tus padres lo han hecho por ti. El ahorro es una cosa muy hermosa, especialmente cuando tus padres lo han hecho por ti. ¿Por qué decimos esta frase? Porque aquí va el error número 7. Empezar a ahorrar con un objetivo y luego, a medio camino, cambiar de objetivo. Rescatar ese dinero sin haber tenido en cuenta el plan estratégico iniciado. Error número 7. Si estás empezando para ahorrar para los estudios de tu hijo, no lo rescates para comprarte un coche nuevo. Por ejemplo. ¿Por qué decimos esto? Porque el error número 7 es cambiar la estrategia cuando ya está iniciada. Si tú has considerado una inversión para un objetivo concreto, como pueden ser los estudios de tu hijo, que a lo mejor puede ser a 10 años o 15 años. Si en el camino, te pasa un imprevisto, que necesitas rescatar ese dinero, pues obviamente rescatas ese dinero. Sin embargo, si no es una necesidad real, piensa que el objetivo que marcaste era teniendo en cuenta el plazo que iba a tener. El ahorro que contrataste tenía en cuenta el plazo de inversión que iba a estar. Por tanto, si lo rescatas antes, es posible que la inversión que hiciste, que empezaste, no te haya salido rentable. Porque no has mantenido durante el tiempo establecido esa inversión. Debes ceñirte el plan o nunca completarás tus objetivos. Tienes tantos productos de ahorro como objetivos y sueños podrás tener. Destina cada uno según el objetivo que quieras cumplir. Los estudios de tus hijos, la compra de una vivienda, la jubilación, un sueño, un viaje, una meta. Emprender. Para cada una de esas acciones hay un seguro de ahorro disponible para ti. Consultanos. Error número 8. Desconocer lo que hemos contratado. Este es un error muy frecuente. Muchas veces le pregunto a mis clientes. ¿Dónde tienes invertido tus ahorros? ¿Dónde tienes invertido tus planes de pensiones? Y sabéis que me contesta. Ay, no lo sé. ¿Cómo que no lo sabéis? Necesitas conocer el producto que estás contratando. Necesitas conocer las comisiones de ese producto. Y los gastos que tiene ese producto. Por tanto, cuando inviertas, fíjate en todo lo mismo. Consejo número 8. Menos comisiones, más intereses. ¿Lo habías pensado? Si tienes planes de pensiones en algún banco, aunque sea desde hace tiempo sin hacer aportaciones, revisa cuándo te están cobrando de comisiones. Porque menos comisiones, más rentabilidad. ¿Sabías que puedes traspasar tus planes de pensiones, tus seguros de ahorro, vías sociales, a otras entidades? Revisa las comisiones. Consejo número 8. Consejo número 8. Estudiamos tus productos de ahorro e inversión para ver, para conocer si realmente te están dando una rentabilidad. Si es un producto interesante, o te puede convenir traspasar o cambiar. Una nueva frase de Benjamín Franklin esta vez. Mientras puedas, ahorra para la vejez y la necesidad, porque el sol de la mañana no dura todo el día. Esta frase, como decimos de Benjamín Franklin, resuelve y define también los objetivos en los que siempre tenemos que pensar. Y es un colchón para la necesidad y un ahorro dentro del producto que se quiera para la jubilación. Error número 9. Y te va a sorprender. Ser muy optimista. Sí. Ser optimista es sano para la salud. Sin embargo, ser optimista nos hace bajar la guardia. Pensar que nos va bien y que siempre nos va a ir bien. Sin embargo, no es así. Estamos sujetos a enfermedades, accidentes, estamos sujetos a desempleo, estamos sujetos a pandemias que pueden afectar a nuestra economía. Es importante, por tanto, ahorrar para la necesidad. Consejo número 9. Es lógico pensar que mañana será mejor. Sin embargo, nos tenemos que preparar para lo peor. Ahorra para situaciones de emergencia y también para la jubilación. Error número 10. No contar con un asesor que realmente te informe. Verdad que cuando vas a comprarte un electrodoméstico, una libera, un mueble, te vas a instalar la red wifi, consultas por internet, consultas con especialistas, vas a la tienda, te asesoras. Con todos tus productos de ahorro tienes que hacer lo mismo porque estás contratando, además, un producto que te va a beneficiar en el futuro o te va a perjudicar. Necesitas conocer lo que estás contratando, necesitas asesorarte. ¿Os acordáis de aquel enuncio que decía busca, compara y se encuentra algo mejor, cómprelo? Bueno, pues ese anuncio era muy bueno. Y yo os digo lo mismo. Busca, asesorate, compara, consulta. Y cuando te hayas decidido, contacta con nosotros. Nos llamamos Segur Corazón por un motivo. Y es que realmente hacemos seguros con corazón. Y también inversiones con corazón. Transparencia, ética, honestidad. Son los valores que rigen nuestra manera de trabajar. Así que, cuando te asesoramos, sea de un seguro, sea de un ahorro o sea de una inversión, lo hacemos desde el punto de vista que resulta más interesante para ti. ¿Y ahora qué me dices? ¿Empezamos a ahorrar? Henry Ford dijo, tanto si crees que puedes hacerlo, como si no, en ambos casos tienes razón.